Música Guillermo Londoño Talabartería Una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos Guillermo Londoño Talabartería Hola amigos de Faena de Campo Hoy desde Mariquita Tolima en este bonito evento como siempre que les hemos llevado a ustedes en torno a la familia que es ese bonito deporte de la vaquería queremos invitarlos para que disfruten y compartan con nosotros todas estas imágenes de las incidencias y de lo que ocurrió en este primer regional de vaquería en Mariquita Tolima con todas las formas vaqueras con toda la forma de competencia y el nivel de los vaqueros como van a ver a través de estas imágenes así que disfrutemos Bueno amigos de la vaquería con estas bonitas imágenes allí para situarnos en Mariquita Tolima en el Valle del Magdalena ese gran valle del Magdalena central en las estribaciones de la cordillera central a una ciudad turística una ciudad de un clima de una climatología extraordinaria la ciudad de las frutas Mariquita Tolima con sus gentes una ciudad histórica mucho recuerdo que tiene allí sus como vemos ahí la imagen de la ermita una de las imágenes veneradas allá en la ermita de las principales todos esos son sitios turísticos y aquí tenemos una referencia de mucho tiempo se llama el cementerio de los ingleses allá cuando llegaron los ingleses a explotar las minas allá por los lados de Mariquita en la cordillera y también ellos que fueron quienes instalaran el cable aéreo más largo del mundo en ese momento que viajaba de Mariquita a Tolima en el norte de Tolima aquí en Colombia en nuestro bello país de Colombia para ascender por esa cordillera central desafiando los nevados y llegar a Manizales y Aranzazu con todas esas imágenes bonitas del turismo y para situarnos geográficamente ya dábamos inicios a lo que ya va a ser la vaquería que estamos acostumbrados a ver también cómo se prepara la gente los vaqueros los aperos los caballos todos con sus familias con sus niños que están iniciando en la líder de la vaquería y que los llevamos con mucho cuidado no se les permite amarrarse en la cabeza de la silla y se les marca el puntaje tirando el rejo a marcar de la paleta hacia adelante hacia la cabeza da un puntaje en el centro del arreso de la novilla da otro puntaje y en el anca da ya otro puntaje ahí vemos todo mundo ajustando su silla sus aperos los vaqueros armando uno de los vaqueros antiguos allí del tolima criollos fue un evento muy concurrido de vaqueros y con una calidad extraordinaria con una competencia de tú a tú con una competencia que no se podía descuidar ningún puntaje para darles una referencia los 10 primeros puestos se diferenciaron el 1 el 2 el 3 el 4 hasta el 10 11 y 12 puestos se diferencian por 1 y 2 puntos por una pialada recordemos que la pialada en menos de 30 segundos da 4 puntos que es una bonificación extraordinaria hoy en día y de 30 segundos al minuto da 2 puntos pero hay que buscarlos hay que buscar esa bonificación porque eso es lo que está diferenciando hoy en día con esa guerra de lazos como vemos ahí en esta faena completa a esos hombres allá de Doiva de Alvarado de Venadillo de todas partes que llegaron los vaqueros criollos los vaqueros de verdad de nuestra vaquería un quehacer permanente en nuestros campos en Colombia y que lo llevamos como deporte a estos centros en estos campos acondicionados con un reglamento para que se ejecuten las suertes de igual a igual que no haya ventaja que haya una forma para que los vaqueros se amparen en ese reglamento hagan sus reclamos o para que los jueces puedan premiar las faenas como vemos a esta buena pareja que nos tienen acostumbrados Jan y Efraín y allá de Victoria Caldas haciendo siempre las faenas muy rápidas y competitivas y metiéndose esta pareja de vaqueros en los primeros puestos en todas las vaquerías que se hacen allí por Berrío Boyacá La Dorada Mariquita Lérida Piedra Estolima que han venido también a participar con nosotros en las orillas del otro río grande de Colombia el río Cauca en La Pintada en Balboa en Risaralda en Ansá por todos estos sitios y que se hace la vaquería y que se lleva como vemos a este niño acompañado por su padre y marca un puntaje porque le tocó la nuca a la novilla en esa forma los vamos introduciendo en ese bonito deporte de familia en un deporte del campesino nosotros los campesinos logramos llevar este oficio este quehacer permanente a las pistas para que haya un aliciente que no todo sea fútbol y no todo sea ciclismo y no todo sea que también es muy válido para los públicos y para la gente y los deportistas que lo practican pero el campesino los vaqueros como nos referimos en estas imágenes y como las podemos ver encontramos este nicho encontramos esta forma de presentar de divertir de compartir con la familia como veíamos Álvaro acompañando a su niño y este vaquero que se impulsa para hacer ese boleado a esa novilla roja para que venga su compañero a buscar los puntajes de la bonificación de la pialada que se llama aquí cuando se le piala las dos patas los dos cuartos traseros a la res para remachar que se llama en el argot vaquero en esa forma el caballo debe ir de frente y mirando la res para no hacerle daño porque esto se hace en nuestros campos esto no se hace por fregar no se hace por diversión porque es una necesidad para curar una res que se alambra que se corta una vaca que hay que descargar recién parida o un novillo que se castró a navaja y toca curarlo porque se ha engusanado porque se tiene que atender en su castrada y todo este es el oficio que se hace con esa forma de enlazar pialar tumbar y soltar que es lo que da el puntaje en dos zonas que se tienen determinadas la primera y la segunda la primera llega a 60 metros con una zona de no enlazada cuando sale del partido correspondiendo al 10% de la pista que pueden ser 12 o 14 metros para que la novilla se alcance a impulsar ahí vemos a otro de los vaqueros antiguos que nos ha acompañado en muchas vaquerías desde el inicio de la vaquería hace 25 años ya casi a chica el hombre fuerte para pialar y para enlazar como lo vamos a ver más adelante en nuestra imagen y como les decía nuevamente con otra novilla careblanca de esa colorada pan quemado enlazando ahora Efraín para que ya sea al contrario que se cambia la pareja en la enlazada y en la apialada para que sea Jan quien le va a apialar y llevar al suelo a la novilla en esa forma con cuidado para poderla soltar y hacer esa faena tan rápida en menos de 30 segundos a quien les habla haciendo un lazo por debajo o metido en esa yegua allá de miradero del río pero cuando fui a encabar ya la novilla estaba encuartada por la parte trasera y se debe soltar para no causar daño estos son los cuidados que se debe tener en la vaquería un bonito lazo por encima a esa novilla sirihuela que viene su compañero a pialarle también como estamos viendo allí algo de polvo porque en Mariquita Tolima es de un clima muy sabroso de un clima de sol pero en este campo que estaba rodeado por árboles de mango centenarios se tienen unas frescas y se tiene un clima muy suave un clima muy agradable para esta bonita práctica de las competencias de la vaquería ahí vemos otro niño introduciendo también para hacer su puntaje marcando ya en la paleta esa novilla el hombre que enlazó en primera zona para que llegue su compañero a buscar el puntaje y ir sumando los puntos ir buscando las bonificaciones en esa forma cuidadosa se va llevando la novilla al suelo se derriba como lo podemos ver para que venga el vaquero a soltar y levanta la mano para que le baje en cronómetro así se seguían impulsando los vaqueros enlazando fue una guerra de lazos en primera zona todos vaqueros de oficio vaqueros profesionales de las fincas de la región y de otras regiones que viajaron hasta Mariquita Tolima a buscar a divertirse a compartir con sus familias con sus compañeros de oficio y con todas esas amistades que se van estableciendo en este bonito deporte que se comparte en familia porque parte de los públicos que vienen también son sus familiares aplaudir agradecer las faenas animar los vaqueros y se va llevando así a cabo el desarrollo de todo el evento ahí vemos como Miguel Gómez de la dinastía de Belio Gómez de los Gómez todos vaqueros montando ese buen caballo hijo de Miramores del criadero Miradero del Río y quien les habla acompañándole para hacer una apialada y buscarle a Miguelito Gómez una bonificación y que haga su puntaje completo para irse posicionando en la tabla encabando en esa yegua del criadero Miradero para derribar esa ovilla Sirihuela para que baje Miguelito y suelte rápidamente alzando la mano para buscar su puntaje todos estos vaqueros como vemos ya no es Chica el que está enlazando sino su compañero para venir a buscar ya se le fue a segunda zona esta novilla hay una novilla muy rápida un ganado muy veloz de muy buena calidad que es lo que ofrece el espectáculo el ganado es fundamental la calidad de los ganados para la competencia se debe tener siempre son en estos eventos cuando es de un solo día se hacen cuatro lazos de a caballo y la enlazada de a pie que sigue siendo una de las enlazadas difíciles lo que llamamos la enlazada coco la enlazada que pone problemas que muchas veces es la que manda hacia adelante una enlazada buena de a pie a un vaquero que va peleando la posición y toma la ventaja en la enlazada de a pie o otras veces es el vaquero quien por esa enlazada de a pie pierde el campeonato porque da un puntaje de 25 puntos la enlazada de a pie con una referencia que se llega a un 5 o 7% la enlazada de a pie porque las novillas pasan tan solo en 4 o 5 segundos y el rejo no se puede tener armado o listo para enlazar hay que organizar la enlazada es libre chip y boleado chipa o boleado en una demarcación a 7 metros que pasa la novilla o el muleto cuando se está haciendo esa enlazada de a pie así amigos que con todas estas imágenes que compartimos con ustedes siempre queremos complacerles e irlos llevando y por todas las regiones de Colombia donde se ha establecido este bonito deporte que de casi todas nuestra geografía colombiana se está practicando hoy en día la vaquería colombiana que es un deporte como lo repetimos nuevamente de amistad de familias en torno a nuestros campesinos a nuestros vaqueros con un quehacer verdadero que se llevó con esa técnica se llevó a un reglamento para convertirlo en deporte ahí vemos una enlazada y a pie como lo decíamos pueden establecer se pone en cámara lenta para poderla disfrutar en una cámara que no sea normal a la velocidad como vemos a Efraín de los buenos vaqueros que decíamos podemos apreciar la velocidad son 5 segundos y Efraín haciendo una bonita enlazada a esa novilla y celebrando porque da una felicidad y el público goza con esta enlazada de ambiente enlazada 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 enlazada